Lo vamos a recibir, le agradecemos su tiempo que se haya llegado hasta el centro de la ciudad de Rosario al señor Federico Busano de Genco. Fede, buenas noches, el gusto de conocernos personalmente porque ya veníamos charlando y gracias por acercarte al programa, bienvenido. Muchísimas gracias Tati, buenas noches, te agradezco inicialmente la invitación déjame también agradecerle a Luca Estrello. Gran abrazo Luca, estuvo el jueves pasado. El dueño de CREA que bueno, fue el gestor de este encuentro y darme la posibilidad de promocionar mi empresa. Bien, bueno Luca, capitán, creo capitán de esfera de construcción de tu equipo me facilita la posibilidad de poder ir convocando y ir charlando con los integrantes de esa poderosa esfera que tiene el equipo. Bueno, ¿cómo fue tu arribo BNI? ¿Cuál viene siendo un poco la experiencia? Contanos tus sensaciones Fede. Fue mi primera incursión en lo que es networking, me invitó Alejandro Christensen, de la posibilidad de participar como invitado de una de las reuniones de Nexus. La verdad que me encantó el formato, el recibimiento también de todo el equipo y la metodología de trabajo que en sí fue algo fundamental para cambiar el formato de mi empresa. Vos ya tenías Genco, conociste BNI y es... Estaba iniciando en Genco porque, bueno, digamos, hablando un poquito de los inicios, digamos, la empresa surgió por un cambio personal hace un año, que, bueno, decidí instalarme laboralmente nuevamente en el país después de estar siete años trabajando en el exterior. Y, bueno, uno de los pilares fundamentales en ese cambio de visión de la empresa o de mercado de la empresa fue poder conocer la metodología BNI y ver cómo hace sinergia un grupo de empresarios donde lo fundamental está en poder ayudar a los compañeros y a las diferentes empresas a poder crecer en equipo, ¿no? Sí, sin dudas. Bueno, saludos a toda la gente de Nexus entonces. Entonces, bueno, Genco, una empresa relativamente nueva en Argentina, pero con un recorrido antecedente tuyo, obviamente en lo que es el rubro, si se quiere. Exactamente, sí. En lo personal, más de 25 años en lo que es el rubro metalúrgico. Inicié de muy joven en una empresa también de montajes industriales que pertenecía a mi padre. En 2007 abrió mi propia empresa, hasta finales del 2014 la tuve. Y, bueno, en 2015 tuve la oportunidad de ir a trabajar al exterior en una de las empresas más grandes de Bolivia, metalúrgica Carlos Caballero, en la cual me desarrollé en esos siete años que estuve, inicialmente como gerente de construcción y posteriormente como gerente de montaje. Una experiencia fascinante poder ser parte de megaproyectos, ya sea para el Estado o empresas privadas, en lo que es hidroeléctrica, gas, petróleo, minería, ferroviario. Impresionante. Industria muy importante del país con números muy grandes. Sí, mucho desarrollo. Mucho desarrollo. Y, bueno, y eso me hizo adquirir una experiencia y una capacitación que me sirvió mucho en lo que es el formato hoy de mi empresa. Para poder después emprender nuevamente desde lo personal y particular en Genco. Bueno, ¿cuáles son los servicios que ofrece hoy Genco? Bueno, el rubro montaje industrial es muy amplio. En lo macro podría decirte que nos dedicamos al diseño, la ingeniería, la fabricación, el montaje y el mantenimiento industrial en general. Bien, esas son, digamos, las... Siendo un poco más específico, digamos, vamos desde la construcción de una empresa llave en mano, desde la construcción de su nave industrial, puentes, grúas, electricidad, línea de gas, aire, y en lo que es mantenimiento industrial, brindamos servicios de todo lo que es mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo. Ajá. Y también tenemos un formato donde le ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de que realicemos un procedimiento de mantenimiento a la medida de cada empresa. Ajá. Y posterior a eso, dos formatos de ejecución, una interna con su propio equipo de mantenimiento, el cual nosotros capacitamos. Ajá. O bien, nosotros le brindamos también ese servicio por el pago de un canon mensual y nos encargamos del seguimiento de todos los equipos, de hacer los mantenimientos, ya sea, ya te digo, preventivo o predictivo. Sí. Y bueno, es un formato que estamos trabajando muy bien. Bueno, por lo que veo, muy poco tiempo la empresa supongo que habrá ido incorporando cada vez más servicios y, bueno, distintos tipos de productos también. Sí, sí. Necesariamente, ya te digo, el estar en BNI y estar en contacto constante de ese cambio de mentalidad, de, como dicen muchos de los miembros de Nexus, pensar fuera de la caja, te hace ver la posibilidad de poder compartir a través de otras empresas, que en su momento, cuando yo tenía mi empresa acá en Argentina, a lo mejor eran competencia mía, hoy formemos un equipo de trabajo y podamos brindar servicio en mayores rubros y con una mejor calidad. Ahí va. Bueno, si te pregunto, ¿los sectores industriales más demandados en servicio de montaje y por qué crees que a lo mejor en este momento de la economía argentina hay mayor demanda en tal o cual industria? Bien, en lo que es lo general, yo lo que estoy observando, la mayor demanda hoy por hoy es el crecimiento que se da en la incorporación o la instalación de nuevas empresas por el gran desarrollo que hay de parques industriales, ese sería uno de los rubros. Y en lo personal, como empresa, tenemos una gran demanda en lo que es la industria de fundición de hierro, dado que tenemos mucha experiencia en ese rubro y son muy pocas las empresas que brindan un servicio integral para ese sector. Entonces, en lo personal tenemos mucha demanda en ese sentido. Fede, obedece un poco a la zona y a la región, ¿no? Sí, nosotros, no lo dije, pero está muy instalado en las parejas, Santa Fe, y bueno, y en esa área, digamos, el desarrollo de fundiciones de hierro y de acero es muy grande, como así también de metalúrgicas en lo que es sembradoras, fumigadores, todo lo que es la parte agrícola, ¿no? Ajá, ok. ¿Qué consideraciones de seguridad considerás que son fundamentales durante un montaje industrial? Y, bueno, ¿cómo garantiza la empresa el cumplimiento de normas de exigencia y cuestiones que tienen que ver ni más ni menos con la seguridad? Bien, la seguridad es fundamental para ejecutar un proyecto de montaje y tener una correcta planificación preventiva, digamos, para evitar cualquier tipo de accidente o daño personal, digamos. Para ejecutar bien las tareas hay que inicialmente hacer un plan de trabajo, ¿está? Analizando la criticidad de las tareas, los factores de riesgo del entorno, y en base a eso hacer un seguimiento con personal idóneo, que nosotros trabajamos con profesionales que conocen mucho el tema de seguridad e higiene, y que son los que acompañan, digamos, el antes, el durante y el después de las tareas para que puedan surgir algún incidente, pero no se conviertan en accidente, y esos incidentes tienen los alertas para poder hacer los cambios necesarios para ejecutar las tareas con seguridad y tranquilidad. Clarísimo. Planificación y previsión y proyección. Se dice que en obra el tiempo es dinero. ¿Cómo manejan la variable del tiempo de obra, con la exigencia también de cumplir o respetar lo que es un presupuesto? Cuando son grandes proyectos es un punto crítico porque... Hay más margen. Exactamente. El tiempo es oro, pero cuantificar cada una de las actividades, cumplirlas, demanda un trabajo de planificación muy importante. Nosotros particularmente usamos una metodología muy similar a lo que es el BIM 4D, que te da la tranquilidad de ser muy metódico en el seguimiento del proyecto. Entonces, inicialmente se hace un cronograma. Ese cronograma después se va macro, digamos, se va subdividiendo en niveles de acuerdo a la criticidad del trabajo que se tiene que hacer. Un histograma de personal y equipos, un diagrama de flujo. Y bueno, ya te digo, de acuerdo al nivel o a la magnitud de ese proyecto, se forma un equipo que está encargado de hacer el seguimiento, el análisis, la detección de pequeñas desviaciones, grandes desviaciones, porque uno por ahí el tiempo... Sí, sí, después la hora tiene su propia dinámica. Exactamente. Y bueno, si hay alguna desviación, digamos, poder brindar los recursos y las mejoras para poder entrar dentro de los tiempos y el presupuesto planificado. ¿Cuál es el alcance logístico? Y ya que menciono la palabra logística, Fede, en un país territorialmente extenso, al menos de norte a sur, en lo que son principalmente por ahí proyectos de grandes envergaduras y demás, ¿cómo se maneja, cómo se coordine, cómo se trata de aceitar lo que es toda la logística, el transporte? Bueno, como te decía antes, este formato que no todas las empresas de servicios o de montajes lo utilizan, digamos, al tener subcontratos o empresas subcontratistas que particularmente los llamarías socios estratégicos de la empresa, te da la posibilidad de, de acuerdo a la envergadura del proyecto, poder contratar o subcontratar, mejor dicho, alguien idóneo en la materia. Sí, especialidad, o sea, tomar esos servicios de empresas especialistas en esa parte del proyecto. Exactamente, porque aparte esas empresas tienen la fortaleza y la planificación que, digamos, no se puede ser bueno en todo o tratar de hacer, de abarcar grandes proyectos. Tener todo el control. Exactamente, y que en cada área seas óptimo. Entonces, se subcontrata empresas que aseguran el transporte, se subcontratan proveedores de materiales que siempre tratamos en la medida de lo posible que estén dentro del área de influencia. Claro. Lo mismo pasa con todo lo que es servicios de izaje, de seguridad, digamos. Se va armando el proyecto en pos de cumplir todo el cronograma, digamos. Bueno, ¿hasta dónde han ido? ¿Hasta dónde les interesa ir? Como, digamos, los rubros en los que estamos trabajando, ya sea metalmecánica, minería, gas, todo lo que sea agroindustria, cerealera, es tan grande y el país es tan extenso, digamos, no tenemos ningún problema de trabajar dentro del país, en cualquier parte del país, y de armar equipos, ya te digo, de acuerdo a la zona y los tipos de industrias que están en la zona. Sí, y al proyecto. Idóneos en cada proyecto. Entonces, a nivel país. Si bien nosotros tenemos una influencia muy grande en lo que es nuestra zona, ¿no? Sí. O por lo menos nos conocen mucho. Desde las parejas y 200, 300 kilómetros. Exactamente. Exactamente. Y bueno, ya te digo, inicialmente o hace varios años estaba por ahí muy abocado a todo lo que es Santa Fe, Córdoba y esa zona. Y bueno, el hecho de conocer Nexus y ver, digamos, es como que Rosario era una zona que no la había explotado mucho. Y hoy por hoy también se está convirtiendo en un mercado muy potable para la empresa. ¿Cuáles son un poco las perspectivas de futuro? En un país obviamente muy cambiante, donde tampoco se puede planificar, porque a veces la macroeconomía tiene otros planes para las empresas. Pero bueno, hay que mirar un norte, hay que proyectar y hay que hacer un lado y hay que crecer. Exactamente. Por ahí puedo ser reiterativo, pero este formato lo que busca es eso, poder afrontar los cambios que nos tiene acostumbrado la Argentina y tener la cintura para poder crecer o bajar un poquitito el norte y poder tener la posibilidad de crecer a largo tiempo de manera segura. Supongo que tener el control, tener una estructura flexible, poder adaptarte por ahí a los cambios del mercado. Sí, y en sí no tampoco encerrarse en un solo rubro, que es lo que estamos haciendo. Claro, diversificar los nichos. Entonces, mi objetivo personal es que posicionar a Genco como un referente en el mercado y que nuestros clientes piensen en Genco como una empresa la cual te puede dar la tranquilidad de ejecutar un proyecto en tiempo y forma y de poder abarcar todas las necesidades de la empresa. Bien, un servicio entero. Claro, por eso, qué sé yo, hace poco tiempo hemos incluido dentro de nuestro servicio, ya que trabajamos mucho con Puente de Rúa y Elementos de Izaje, una empresa que hace todo lo que es inspección y certificación de esos equipos. En un corto plazo estamos incorporando también una empresa a la cual le vamos a brindar todo lo que es servicio de instalación y también algo de comercialización de todo lo que es equipos de energía renovables. Entonces, estamos ramificando mucho los tipos de servicios que vamos a poder brindar. Está muy bien. Bueno, algo que no te haya consultado, que quieras agregar, en el final están haciendo el rebranding de todo lo que es el posicionamiento de marca y digital. Exactamente. Más que nada para poder ver seguramente los proyectos que van haciendo, ¿no? Sí, estamos en tratativa de eso con un colega también de Nexus como es Paula Lastra de Atasmar, así que estamos trabajando firme con todo lo que es promoción. Bueno, cuando lo tengan listo avisen Genco con H y con K. ¿Está bien? Exactamente. Genco Montajes Industriales. Con una sola K. Bueno, gracias por la visita. Nos encanta contar historias de empresas nuevas. Ya llevamos más de 660 y pico de entrevistas y seguimos conociendo empresarios valientes. Empresas nuevas, otras con mucha historia, pero bueno, que transforman el día a día de Rosario y de la región. Fede, un gusto conocerte y gracias por tu tiempo. Igualmente, Tati. Muchísimas gracias nuevamente por el espacio. Que sigas bien y buen regreso. Gracias. Bueno, Federico Buzano de Genco en esta primera entrevista de esta noche y además compañero de BNI.